Estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Es dicha fuerte que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rey con su riqueza que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que parece su miseria y su pobreza, sueña el que amedrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones descargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño sueño y los sueños… sueños son… Y ya está.